El ¿Cómo le dicen a él? Guaguita Guaguita ¿Y dónde vive él? ¿Dónde vive él? Ahí del Mepe Ahí donde te hemos sacado el mepe ¿Y tú qué estabas haciendo ahí? ¿Qué estabas haciendo tú? Armando y Mariel No, antes de que Armando ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué te acusó con él? No, yo me había vivido Yo tenía 40 años de mi casa que me hizo en Antonio No, yo me había vivido Sí, yo me había vivido Y me decía ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué ha hecho eso? No, primera vez ¿Primera vez por qué lo has hecho? ¿Y entonces? Yo lo conozco porque limpia la luna Yo digo para ganar un sol Yo no fumo ¿Y cómo se desarmar? Ahí me sacan el tabaco De hecho Saca el tabaco y me meten ahí ¿De dónde has aprendido a hacer eso? ¿Qué te ha enseñado? Me sacan el tabaco No, él me saca el tabaco No, él me saca el tabaco ¿Qué es lo que te decía? Y a ver, ¿cómo te decía para que lo hagas? Yo me iba a mi casa allá, con cualquiera me sacaba a San Antonio y me dice, oye, ve y me dice, ¿qué ganaste un sol ya? Mira, toma dos cigarros, ¿para qué le digo? Digo, arma, toma este. No, no quiero yo, yo no fume. No, arma nomás, saca el tabaquito y mete, nada más. ¿Cómo que lo saco? Saca el tabaquito y lo meto a un sol. Me dice, ahí anda. Yo me iba a sacar el tabaquito y nada más, y ahí viene ahí. ¿Y dónde has estado armándolo? Arriba, pendejo. ¿Dónde? En una casita. ¿Ahí en un partido de prista? Sí, ahí. En un kiosco, a ver, para entrar. Ah, ahí en Pardo. En Pardo. ¿Siempre hay así, este, personas, hay paras con gente que...? No, yo no. ¿Yo no? Pero ahí siempre hay esos que limpian carros, siempre fuman. Porque me decía que era mala para los pulmones. Ah, pero si te rocalías... Antes, sí, en 2007 fumaba te rocalías, ¿no? ¿De qué edad empezaste a fumar? Desde los nueve años. Desde los siete años fumé, no, de los nueve años fumé trocal. ¿Tus papás a qué se dedican? ¿Qué hacen? A trabajar. ¿En qué? ¿En qué trabajan? Mi mamá trabaja lavando y mi mamá trabaja en carro. ¿En carro? ¿Y por qué parecen en la calle? Siempre parecen en la calle. No, yo vine a mi casa ya porque está bajando partidos. No, yo vine a mi casa mismo. Ya, ¿cómo te llamas? Ricardo Fernández Soto Soto ¿Qué edad? 23 ¿Dónde vives? En la calle En la calle ¿Tú cómo te llamas? Edwin Edwin ¿Qué edad tienes? 19 19 ¿Quién de los dos le ha entregado la mercadería? Yo no, yo te la he dado ¿Por qué le has dado? No le ha dado nada No, te engañas chicole No le ha dado yo A ver, te llamas Si le he dado yo No le ha dado nada Te le he dicho que tú le has dado para que lo armen No, chicole bien mentiroso, ¿no? Yo no le he dado nada No, pero yo no le he dado nada No, pero yo no le he dado nada chicole Te engañas, te engañas chicole Te engañas Te engañas, ¿qué? A ver, va a tu casa, a ver, va a tu casa Sí, sí, de verdad, va a tu casa No, no le ha dado nada No, no le ha dado nada Gracias.